De la siguiente imagen no se tiene mucha información, solo se sabe, que fue tomada en Reino Unido, pero hasta el momento se desconoce que es lo que se ve entre las nubes, se tratará de un fake, será alguna nave alienígena una simple broma, si te gustó el video, suscríbete, comparte, gracias.